En esta edición de preguntas y respuestas de NutriMente nos vamos a preguntar ¿Qué es la lluvia ácida? La lluvia ácida se produce cuando el dióxido de azufre y el óxido de nitrógeno reaccionan en la atmósfera con el agua, convirtiéndose en ácido sulfúrico y en ácido nítrico. Estas dañinas sustancias recogidas de la atmósfera por la lluvia acaban en la tierra o en los ríos. Aunque un chubasco tal vez solo contenga restos de estos ácidos, se van acumulando y envenenan la tierra. Estos venenos son derivados del proceso de combustión industrial y de la quema de carburantes. El carbón y el petróleo, por ejemplo, contienen azufre, el cual al quemarse reacciona con el oxígeno y se convierte en dióxido de azufre. Millones de toneladas de óxido de azufre y de nitrógeno se lanzan a la atmósfera cada año. Para neutralizar el ácido, los científicos aplican una sustancia alcalina, la opuesta a un ácido, como la ceniza de carbón, que es el residuo de la combustión del carbón. Esto lo aplican en el suelo y en el agua, pero solo un equilibrio entre ácido y alcalinidad produce un ambiente saludable. Cuando los ácidos de la lluvia ácida se acumulan en el suelo, se producen nocivas reacciones químicas. Algunas de estas reacciones eliminan los nutrientes del suelo que las plantas necesitan. Además, se liberan otros compuestos tóxicos que normalmente permanecen atrapados en las partículas del suelo y que pueden dañar tanto a las plantas como a los animales. Las plantas son especialmente vulnerables al daño producido por la lluvia ácida. Los ácidos queman las hojas y se mezclan con los nutrientes de las plantas. Una vez mojadas por los ácidos, las plantas necesitan ahora absorber compuestos alcalinos del suelo en un intento por neutralizar la dañina acidez. Por su parte, este proceso hace más ácido el suelo debajo de la planta, con el consiguiente daño posterior. Como vimos anteriormente, un método para combatir los nocivos efectos de la lluvia ácida es pulverizar con sustancias alcalinas las zonas afectadas. La ceniza del carbón es alcalina y puede neutralizar temporalmente el ácido que se deposita encima del suelo y de los lagos. Si este video te gustó, por favor dale like y también te invito a compartirlo y a suscribirte al canal para poder tener a mano mucha más información porque lo que sabes, influencia tu destino.